Mi vecina tiene un gallo y se lo quiero comprar Me dice que no lo vende, pues lo quiere conservar Vendeme el gallito, te digo yo Vendeme el gallito, te digo yo Ella me contesta, que no y que no Ella me contesta, que no y que no Ella estaba durmiendo, yo lo quise acariciar Ella estaba durmiendo, yo lo quise acariciar Pensé que si no agarraba, ella se iba a despertar Pensé que si no agarraba, ella se iba a despertar Vendeme el gallito, te digo yo Vendeme el gallito, te digo yo Ella me contesta, que no y que no Ella me contesta, que no y que no Ella estaba durmiendo, yo lo quise acariciar Pensé que si no agarraba, ella se iba a despertar Pensé que si no agarraba, ella se iba a despertar Vendeme el gallito, le digo yo Vendeme el gallito, le digo yo Ella me contesta, que no y que no Ella me contesta, que no y que no Ella me contesta, que no y que no